Si se mide por obras, no hubo mucha obra. Si se mide por lo que hizo Abel Pacheco en cuanto a estabilidad económica, política, bueno, yo creo que los últimos gobiernos son de los gobiernos más estables, así que hay que medirlo y yo creo que solamente el futuro va a hablar del gobierno de Abel Pacheco.